¿Qué pasa gente? Yo soy Arkin y bienvenidos a un nuevo video resumen de esos que tanto les gustan. Ya saben, dejen su like, comenten su parte favorita, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, eso sí, sin olvidarse de activar la campanita, para ver si así llegamos a los 100.000 subs por fin. Sin más nada que decir, pues muchas gracias por el apoyo y comencemos. Desde hace siglos, los poderosos clanes Shinobi estuvieron en guerra entre sí para dominar completamente Japón. La violencia y el derramamiento de sangre dieron lugar a una energía negativa, atrayendo demonios de los reinos del infierno para invadir el país y poseer a su residente. Por ello, los Shinobis decidieron dejar de lado sus diferencias y luchar por la humanidad. Se dice que una edidad apareció entonces desde el reino celestial ante los Shinobis, contándoles acerca de un ritual antiguo que si se completaba concedería a los Shinobis una serie de increíbles poderes, poderes capaces de ayudarles a conducir a los demonios de vuelta al infierno. Los Shinobis supervivientes sabían que esto solo era el principio y que los demonios volverían, así que decidieron crear el imperio Estrella Carmesí, que estaba dirigido por la cabeza carmesí. La deidad separó entonces este imperio del tiempo mismo y le encargó la protección de la primera flama, una energía divina capaz de borrar el sello que aprisiona al dios conocido como El Caído. Hay quien dice que incluso hoy los dos bandos siguen peleando en la sombra. Muchos años luego de la guerra vemos a Yasuke, quien llega de cumplir una misión bastante complicada. Él le comenta al jefe carmesí que logró casi acabar con el tipo conocido como La Mano de la Noche, a quien no logró asesinar pero le quitó los dos brazos, afirmando que tarde o temprano morirá. El señor lo felicita, aunque comenta que enviará otra división a erradicar por completo al tipo, ya que si llegase a sobrevivir haría que el imperio carmesí fuese un asmerreír. Yasuke entiende, lo único que él no puede comprender es por qué lo mandaron a hacer ese trabajo tan complicado, teniendo en cuenta que La Mano de la Noche era mucho más fuerte que él. El viejito responde que fue porque él ha sido el único shinobi que después de absorber mucha energía demoníaca con su espada, aún sigue cuerdo, y para eso se necesitaba mucha fuerza de voluntad, lo que siempre le hizo falta a La Mano de la Noche, quien había abandonado a su familia en busca de más poder, poder que terminó apoderándose de su alma, cosa contraria a Yasuke, quien solo busca poder pero para proteger a su familia y a los más débiles, convirtiéndose en alguien con una voluntad inquebrantable, que no podría perder ante alguien que había perdido su camino. Después de esas palabras, el viejito se despide de él, diciéndole que lo ascenderán a segundo jefe cabeza de clan, y que su esposa lo estaba necesitando. Luego vemos a Yasuke llegar a un templo que estaba siendo protegido por varios shinobis, dentro del lugar se encuentra su esposa Aniko, quien está a punto de dar a luz, mientras dos monjes a su alrededor preparan un ritual de sellado, al parecer eso es necesario. Yasuke se acerca a su esposa, quien en vez de preocuparse por ella, le pregunta si está bien, a lo que él responde que sí, que la sangre que hay en su rostro no es de él. La chica sigue tranqui con lo suyo, pero fuera del recinto se empiezan a escuchar gritos que alertan a Yasuke, para ver luego entrar a un shinobi de larga melena, que pregunta si ya completaron el ritual. Yasuke no responde y advierte que él no es uno de los suyos, lo que vemos que es así, cuando de su boca empieza a salir un brazo, y seguido una criatura demoníaca hace su aparición, comentando que al parecer el traje de carne le había funcionado bien para entrar a un lugar tan protegido. El shinobi sorprendido de lo que ve, le pregunta quién era, ya que normalmente un shinobi puede resistirse a una posesión, a lo que el tipo responde que no debería compararlo con esos bastardos del primer infierno, que pueden devorar con sus espadas, ya que él es un ser superior, un demonio del sexto infierno. Los monjes al ver el halo del tipo, se percatan de que es un caído, e intentan apresurar el ritual, cosa que no le causa gracia al demonio, quien con su poder abre un portal para asesinar a uno de los monjes, mientras les pide que no lo llamen caído. Esto sorprende a todos. El monje restante dice que lo único que pueden hacer es huir, ya que el ritual no puede completarlo solo. Yasuke se acerca a Niko, a quien le pide que huya mientras él se encarga del demonio. A Niko antes de irse le pide que se cuide, y que por favor no se contenga, marchándose así del lugar. Mientras, Yasuke se interpone en el camino del tipo, quien con solo la presión del aire lo estrella contra una pared, como si de un juguete se tratara, para luego liberar muchos demonios de su cuerpo, quienes poseen a todos los shinobis moribundos del lugar, a quienes les ordena que traigan al bebé que está por nacer, y si no es mucho pedir, también quiere la cabeza de la chica. Esto hace enfadar a Yasuke, quien se pone de pie liberando parte de su gran poder, diciéndole al demonio que lo enviará de regreso al infierno, lo que hace sonreír al tipo, quien se alegra de poder volverse a enfrentar a un shinobi carmesí. Lo único que no le gusta es que es un shinobi bastante débil, a lo que responde Yasuke, ¿debo sentirme honrado? ¿Honrado por haber sobrevivido al ataque de un aureola negra? ¿O es que su poder solo es un mito exagerado? El demonio le dice que él no le importa, que esa noche está allí para matar a su esposa y llevarse a su bebé, ya que él será el que marca el fin del mundo humano. Yasuke le pide que deje de hablar de su esposa, que lo va a poner un poco celoso. Tal burla hace que el demonio salga disparado a por Yasuke, quien con su pierna levanta y lanza muchos escombros hacia el tipo, seguido de una gran ráfaga de bolas de fuego, las cuales ve insignificante el demonio y solo las esquiva. Lo que no se esperaba es que eso era solo una distracción, ya que Yasuke se había acercado lo suficiente con la intención de golpearlo a corto alcance, lo que obliga al demonio a usar su técnica más poderosa, un rayo azul, que Yasuke logra esquivar por muy poco, sorprendiendo al demonio la rapidez de Yasuke, quien solo piensa en acabar rápido la batalla, aunque de la nada es atacado por el brazo del demonio, quien empieza a usar su técnica de portales para poner bajo aprietos a Yasuke, quien logra esquivar justo a tiempo todo e incluso ataca y hiera al demonio en un momento, para luego usar el arte ninja serpiente relámpago, lanzándose a una velocidad increíble a por el demonio quien no logra evadir el ataque, siendo impactado y estrellado por todo el templo hasta quedar contra una pared, al parecer muy malherido. Yasuke cree que ha ganado, pero sorpresa, solo era un engaño del demonio, quien se había cambiado en el último momento por un shinobi, que fue el que recibió todo ese ataque. Yasuke queda atónito, el demonio le aparece en la espalda, golpeándolo y estrellándolo contra una pared, para luego recargar su ataque más fuerte, mientras le dice, es hora de que mueras shinobi. En otra locación vemos como a Niko sigue huyendo de las marionetas, a pesar de estar a punto de dar a luz, con una técnica rápida logra destruir varios. Aunque son demasiados y vienen de direcciones distintas, por los dolores logra ser alcanzada por un tipo, quien le lanza un rodillazo, que ella logra bloquear, para zamparle tremenda trompada que lo estrella contra un gran árbol. Los dolores son más intensos, pero no hay tiempo para nada de eso, ya que una explosión enemiga logra impactarla y lanzarla a varios metros. Aún así, ella hace lo imposible para no aterrizar de forma que afecte al bebé, cayendo sin poder hacer nada por un acantilado, pero logra sujetarse del bordo en el último momento, aunque quedando entre la espada y la pared. Pero cuando cree que morirá, el monje sobreviviente acaba con los tres perseguidores restantes, salvándole la vida a la chica. Luego de un rato, vemos que la chica logró dar a luz a su pequeño bebé, aunque no ha terminado nada, ya que el monje le comenta que debe asesinar al chico, porque no lograron sellar el mal que trae consigo antes de que naciera. Esto la madre sabe que es así, sin embargo, se opone, preguntando si no hay otra forma de hacer las cosas. Volviendo con Yasuke y el demonio, vemos que el chico logró evadir el ataque definitivo del demonio, a quien le dice que al parecer su poder sí vale la pena, pero como se lo había pedido su esposa, él no quería hacerle caso, ya que no le gusta darle la razón, aunque parece que para vencerlo tendrá que dejar de contenerse, diciéndole que le llegó la hora de acabar con eso, elevando así su poder al máximo, lo que le gusta al demonio, quien de unas le lanza su rayo del pecho, aunque Yasuke contraataca con una técnica llamada luna de medianoche, técnica que atraviesa el rayo del tipo, a quien si no es porque lo esquiva, también hubiese partido en dos. El demonio cree que solo fue suerte, lanzando varios ataques a la vez, los cuales Yasuke esquiva, rápidamente lo toma por la cabeza, estrellándolo contra el piso, para luego arrastrarlo y sacarlo como si fuese basura del templo, y sin darle tiempo de reponerse, Yasuke sigue con el ataque. En un acto desesperado, el demonio usa otra vez su rayo, rayo que una patada Yasuke desvía, para intentar acabar con el demonio con una tremenda patada, que este esquiva por poco, aunque no da crédito del poder que tiene el shinobi, a quien decide que acabará con su última técnica, preparándose y lanzando su técnica definitiva, la cual al verla, el shinobi sabe que tiene que detenerla, o si no, destruirá todo a su paso. Con sus brazos, se pone en la tarea, y con más fuerza de voluntad que poder, de una trompada, logra cancelar la gran bola de energía negativa, que se dirigía hacia él, lanzándose a por el demonio, quien solo puede temblar, ante tan aterrador humano. Yasuke ataca al demonio con su espada de fuego, aunque todos los ataques, el demonio los está bloqueando, pero cuando el tipo va a usar su rayo del pecho, el shinobi cambia su espada a electricidad, atravesándolo para usar su técnica más poderosa, llamada luz negativa, ataque que deja tremendo hueco en el pecho del demonio, quien no puede creer que morirá en las manos de un simple humano. Volviendo con Aniko, ella sigue rogándole al monje shinobi, que no asesina a su hijo, aún así, este no la escucha, comentando que ella sabe que si no hace eso, el equilibrio del mundo va a peligrar, pero para suerte, o para mala suerte a Aniko, el monje es calcinado por varios shinobis marionetas que aún seguían buscándola, y sin perder el tiempo con el reposo que debería tomar por haber acabado de dar a luz, ella decide que se enfrentará a ellos para proteger a su bebé. Mientras camina a una muerte segura, piensa en que Yasuke será un gran padre y madre a la vez para su otro hijo, Sekiryu, a quienes les desea larga vida, lanzándose contra los malos, provocando una gran explosión, explosión que distrae a Yasuke por un instante, lo que aprovecha el demonio para atacarlo, y así poder escapar de la muerte, pero no sin antes advertirle a Yasuke que él volverá, y aunque él no quiera creerlo, ambos perdieron algo importante hoy, él perdió la llave que lo elevaría entre los demonios, y Yasuke al parecer a su familia. De esto se percata el shinobi al llegar al lugar de la explosión, ya que encuentra a todos en el lugar calcinados, y mientras llora, da un grito al cielo diciendo, ¡Noooo! Al mismo tiempo, en el cuartel general del imperio carmesí, vemos al hijo de los chicos, quien pregunta por su mamá, y su tía inocentemente le dice que ella volverá por la mañana, junto con su nuevo hermanito, sin estar enterada de lo ocurrido. ¡Erda gente! ¡Qué le vaina bacana, man! Denle like, denle like. Pasados 13 años, desde aquel oscuro día, vemos a un chico corriendo por la azotea de varios edificios, al parecer compitiendo con una chica, la cual lo pasa sin problema, cosa que a él no le gusta, ya que nunca le puede ganar. Por distraído se resbala, pero es salvado de la caída por la chica, aunque solo era una trampa el niño para ponerse delante en la carrera, logrando al parecer llegar a casa de primero, pero al abrir la puerta, la chica ya lo está esperando, asestándole un buen golpe en el abdomen por hacer trampa. El chico le dice que solo fue estrategia, preguntándole cómo fue que pudo llegar de primero, a lo que la chica no responde. Llegando así la hora de comer, donde vemos como Yu, que por cierto, así se llama el niño, y que es nuestro prota, esquiva un ataque del arma más letal del mundo, aunque el segundo ataque no lo logra evitar. Obvio, la usuaria de tan poderosa arma era su mamá, la chica con la que competía, nada más y nada menos que a Nico, quien al parecer sobrevivió, al igual que el bebé, quien había crecido convirtiéndose en este chico. Luego de que comieran, los chicos se ponen a mirar la televisión, donde en las noticias muestran a un loco, según dicen, asesinar a varias personas, y la policía no ha podido someterlo. A Nico apaga la tele, comentándole a Yu, que eso pasa por andar metiendo cosas que no debe. El chico le dice, sí, sí, yo eso ya lo sé, lo único que no sé y quiero saber, es por qué siempre nos mudamos de casa. Nunca me puedo establecer en un sitio, el único amigo que tengo es Shonky, y para rematar, siempre pasamos entrenando. A Nico, luego de darle un codazo para que se callara, le dice que el entrenamiento es para que pueda cuidarse solo, y que las demás cosas, como quién es su padre y de dónde vienen, se las dirá cuando sea el momento. Que por ahora se conformara con saber que su padre fue el mejor hombre que ella había conocido, pidiéndole que por favor sacara a Shonky a dar su paseo diario, pero que volviese temprano porque estaba oscureciendo. Yu hace caso. Mientras va en su bici, quejándose de que Shonky está muy gordo, se acuerda de que su manga favorito salía ese día, aunque al llegar a la tienda, se percata que al parecer esa semana no habrá capítulos, decepcionándose un poco. El dueño de la tienda, quien es este viejito, se alegra de verlo nuevamente, ya que al parecer realmente le gusta ese cómic o manga. En la tienda de electrodomésticos de al lado, Yu se queda mirando las noticias, las cuales informan de ataques extraños como el que él había visto antes, sucediendo más a menudo, personas que se salían de control y atacaban a otras personas de la nada. Esto se lo habían atribuido a una nueva droga que había aparecido, lo que hace que el chico diga, que al parecer ese lugar no es tan seguro como su mamá pensaba. Mientras él mira la tele, en el reflejo del vidrio logra divisar cómo un niño va a ser arrollado por un auto por ir a tomar su globo. Yu sin pensarlo mucho, toma su bici y la lanza a la rueda del auto para frenarlo un poco, y con su gran velocidad salvar al chico, cosa de la que por el shock nadie encomentó, pero de la que sí se dio cuenta el viejito. Luego de eso, vemos el chico regresar a casa caminando con Chonky, mientras piensa en si su mamá le creerá lo que ha pasado. Al pasar por un puente, Chonky empieza a ladrarle algo, él se pregunta qué será, para luego escuchar la voz de una chica aparentemente en problemas, y como todo brota, su sentido de la justicia le dice que vaya a ayudarla, en vez de llamar a la policía, no, él va a donde tiene la muerte segura. Yu se mete a ese oscuro lugar, donde va iluminando su camino con su celular, mientras busca a la mujer, encontrándose con un tipo con un comportamiento muy raro, quien se arranca las uñas con la pared. Yu, a pesar de esto, le pregunta al tipo si está bien, quien solo responde, mío, mío, es mío, lo que asusta al chico, pero se asusta a niveles extremos, al ver que una criatura horrorosa estaba pegada al techo, saliendo a toda marcha del lugar, divisando a una mujer en la salida, a la que le grita, huye, pero obvio, esta mujer es la que lo atrajo hasta allí, o sea, lo van a mandar con mamacoco. Y hablando de mamás, a Nico se encuentra muy tranquila, preparando la decoración para celebrarle los 13 años a Yu, hasta que es interrumpida por Chonky, quien está golpeando la puerta como loco. Volviendo con el niño, él está siendo atormentado por los poseídos, quienes se lanzan a por él, aunque el chico, luego de lanzarle un botellazo a uno, logra correr en la dirección de la salida, nuevamente, pero de la nada recibe un gran golpe en el cuello que lo tira hacia un lado. Obvio, es esta hermosa mujer, quien le dice que se lo comerán cuando su alma esté sin esperanzas, tomándolo del suéter para luego estrellarlo contra la pared, mientras se alegra de que comerá rico hoy. Yu hace un esfuerzo enorme por huir, lo que enoja a la mujer linda, quien con sus uñas y hiera al chico, dejándolo casi muerto y sin esperanzas, lo que hace que sea hora de la cena, aunque cuando ella le va a dar el golpe final, alguien le hace un nuevo corte de cabello, y a sus lacayos una reconstrucción de cuello. Obviamente, es Aniko, quien acaba de llegar más emputada que nunca, lanzándole tremendo golpe a la mujer, quien la esquiva mientras se burla un poco de ella. Esto medio lo ve el chico, quien por las heridas, obviamente termina desmayándose. Aniko, luego de analizar la situación, concluye que hay un demonio superior detrás de estas posesiones, ya que, aunque la mujer poseída, que está delante de ella, es del tercer infierno, no debería poder hacer tantas posesiones. La mujer se lanza por ella, quien solo toma a Yu para esquivar el ataque, y antes de hacer lo suyo, pide perdón a la chica, que está poseída, porque no va a poder salvarla. Aunque lo que sí puede hacer, es evitar que siga asesinando, y justo en el momento en que la poseída ataca, Aniko se voltea, clavándole cule patadón en el estómago a la mujer, a quien estrella contra la pared, para luego tomarla de la cabeza, y eliminarla mientras le pide disculpas. Aniko se apresura a sacar ayuda allí, mientras nos comenta que al parecer llegó la hora de que el chico sepa todo. Luego de que ellos se marchen, hace su aparición quien estaba detrás de todo esto, quien más sino, el señor demonio del halo negro, quien luego de preguntarse quién podría ser tan fuerte para acabar con sus subordinados, se percata de que fue Aniko y su hijo, porque por accidente, encendió el celular del chico que la había dejado tirado. El demonio no puede contener la felicidad de verlos vivos, comentando entre risas que por fin podrá hacerse con la llave y el poder de la primera flama. Más tarde en casa, Yu se despierta un poco adolorido, preguntándole a Aniko el por qué sus manos le brillaban. Ella no le responde, y solo le pide que empaque que se marcharán. El niño sigue con preguntas, aunque Aniko en vez de responder, le lanza unos kunais en su dirección. Obvio, era para acabar con varios demonios básicos que estaban intentando apoderarse de Yu. Él un poco molesto, sigue sin hacerle caso, empezando a ponerse triste, o sea, convirtiéndose en un gran recipiente para los demonios que empiezan a meterse en él. Aunque luego de un grito de Aniko, el chico se agacha para que ella los mate. El chico se pone detrás de su madre, aunque no sabe qué es lo que está pasando, ya que él no puede ver nada, solo siente un gran escalofrío en esa habitación. Aniko usa una técnica para abrirle los ojos al mundo shinobi por primera vez, lo que hace que Yu pueda ver no solo a los demonios, sino el arma de su madre atravesando a muchos de ellos. Y como alguien que nunca ha visto un demonio, él no puede asimilar lo que está viendo en esos momentos. Empezando a hacerse muchas preguntas, algunas Aniko las responde. Le dice que de donde vienen, a esos demonios les llaman otros, y son capaces de poseer a las personas que estén pasando por malos momentos, aunque si te concentras, no pueden apoderarse de ti. Mientras tanto, fuera del edificio, los demonios conocidos como otros, estaban poseyendo a todo el que pudieran, para luego dirigirse al edificio, obviamente logrando entrar, lo que asusta demasiado a Yu, quien a pesar de que su madre le pide que se quede detrás de ella, decide correr, ya que ve demasiados enemigos. Aunque su plan de bajar las escaleras no sale bien, porque por las escaleras vienen muchísimos poseídos más, haciendo que Yu tenga que volver donde está su madre, quedando impactado al ver el poco de cuerpos a su alrededor. Aunque ella le dice que solo están dormidos, regañándole también por no hacerle caso. Pero aquí no hay Bray, los poseídos siguen apareciendo. A pesar de que a Kaniko logra eliminar a muchos, digo, poner a dormir a muchos, se encuentra entre la espada y la pared, forjando en el piso unos símbolos, desplegando así una barrera para protegerse de momento. Yu ve que la barrera no va a resistir mucho, y entra en pánico, mientras su madre le cuenta un poco de su mundo, diciéndole que hace 13 años ella había fingido sus muertes, y había dejado todo atrás con tal de protegerlo. Pero antes de que pudiese seguir contándole más, un rayo azul destruye todo el edificio. Al menos, nuestros muchachos siguen vivos, aunque no por mucho, ya que el demonio del sexto infierno está allí para completar su tarea de hace 13 años. A Nico le explica a Yu que ese demonio es uno de los más fuertes, un caído, y su objetivo allí es matarlo, lo que deja al chico totalmente sorprendido. Y cómo no, si lo quieren matar y no saben por qué. Bueno familia, de momento lo dejaremos por aquí, si les gustó, revienten ese botón de like, comenten, y yo con gusto continuaré la historia. La verdad es que a mí me encantó, entonces pues estoy emocionado con terminarla. Si quieren seguir leyendo, los detalles se los dejaré en la descripción. Sin más nada que decir, saludo a todos, y gracias por su apoyo. Ah, y para los que se preguntan, Arkin, ¿por qué no has traído la tercera parte del tipo que solo sabe asesinar? Pues la verdad, la iba a traer apenas cruzara los 100.000, porque yo dije, no, este video cruza los 100.000 sí o sí, pero como no los está cruzando, pues yo dije, voy a hacer otro mientras tanto, pero ya creo que después de este video, les estaría trayendo la siguiente parte, y después de la siguiente parte, les traigo la segunda parte de este, y así sucesivamente. ¿Por qué hable tanto? Porque necesito que llegue el video a 20 minutos, y estoy perdiendo el tiempo. Hay gente, se les quiere un montón de verdad, aunque no lo crean, cada comentario que hacen, cada vez que se suscriben, cada vez que dan like, cada vez que comparten un video, la verdad es que eso hace sentir a uno muy bien, más que todos esos comentarios como, hey, lo haces muy bien, eres el mejor, tipo así, esos son comentarios que, aunque no los crean, llenan el alma, y como siempre les digo, ustedes son los mejores y todo eso, pero realmente, no jodas, son los mejores del mundo, o sea, son, mis seguidores son, son dioses, así que, se les quiere un montón, de verdad, me esfuerzo bastante, he tenido muchos problemas, a nivel de, pues personales y eso, y me han aguantado un poco, pero estamos ya, dando la talla, y planeo hacer este mes, muchos videos, para que ustedes pues, disfruten, sin más nada que decirles, pues perdón por estar sentimental, los quiero, y ojalá, y no sé, si corto esto, pues no lo van a escuchar, y si lo escucharon, pues pongan, no sé, escriban cualquier cosa, y nada, se les quiere, un abrazo fuerte a todos, y tengan un lindo día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!